VIVA LA LUNA Mi vida y viva la, y viva la flor del romero Mi vida y vive el Ca y vive el Capitán de Abordón Mi vida y con todo, y con todo su marinero Mi vida y con todo, y con todo su marinero Capitán de a caballo en la vida y saldiendo el frasco Capitán de a caballo en la vida y saldiendo el frasco Teniente la botella y la vida y al ver el vaso Teniente la botella y la vida y al ver el vaso Teniente la botella y la vida y al ver el vaso Viva la luna Mi vida y viva el sol Viva el sol Viva la luna Mi vida y viva la Y viva las flores del romero Mi vida y viva la Y viva las flores del romero Mi vida y viva el ca Y vive el Capitán de a bordo Mi vida y vive el ca, y vive el capitán de abordo Mi vida y con todo, y con todo su marinero Mi vida y con todo, y con todo su marinero Capitán de a caballo, y la vida, y saciendo el frasco Capitán de a caballo, y la vida, y saciendo el frasco Teniente la botella, y la vida, y al ver el vaso Teniente la botella, y la vida, y al ver el vaso Capitán de a caballo, y la vida, y saciendo el frasco Mi vida y vive el sol, viva el sol, viva la luna Mi vida y vive el sol, viva el sol, viva la luna Mi vida y viva la, y viva las flores del romero Mi vida y viva la, y viva las flores del romero Mi vida y vive el ca, y vive el capitán de abordo Mi vida y vive el ca, y vive el capitán de abordo Mi vida y con todo, y con todo su marinero Mi vida y con todo, y con todo su marinero Capitán de a caballo en la vida y saliendo el frasco Capitán de a caballo en la vida y saliendo el frasco Teniente en la botella y la vida y al ser el vaso Teniente en la botella y la vida y al ser el vaso ¡Aro, aro! Aquí comienza su hora de encuentro con nuestro folclor y nuestras tradiciones chilotas Sean bienvenidos a El Trabún de los Pigueles Su programa favorito de costumbres y tradiciones insulares Los dejamos con sus amigos de siempre Alejandra Teigel Alarcón y Marco Bastidas Cárcamo En la tierra que yo viví era únicamente mi papá en esos años y después aprendió a tocar un hermano también, me recuerdo Y de ahí lo que más se usaba ya antiguamente de lo que yo me recuerdo eran los violines, eran violín y guitarra antiguamente Mi finadito abuelo, que está muchísimos años muerto De ahí un tío que todavía está vivo, un tío Marcelino Barrientos, que tocaba acordeón y guitarra Mi Chacagüina, que tampoco ya no está, también tocaba acordeón a botones También un tío, un tío que también es muerto, también tocaba acordeón a botones Una hermana que se murió muchísimos años ya en Argentina Y en realidad yo casi todas mis familias sabían tocar Por la parte de mi mamá y por la parte de mi papá Bueno, como músico me inicié cuando tenía Aprendí a tocar acordeón cuando tenía cinco años mirando a mi papá Pero acordeón a botones En esos años mi papá viajaba mucho a Argentina Por supuesto, ellos antes no viajaban como se viajaba ahora Antiguamente mi papá tenía que estralarse por Chaitén Y de ahí tenían que ir de a caballo a Argentina Demoraban un mes como para llegar hasta donde querían ir ellos A ganarse la plata, porque antiguamente era muy escasa la plata Y de ahí el primer viaje que hizo mi papá yo Y yo ni me acuerdo, porque mi papá fue viajero toda la vida Y después bueno, ya cuando yo estuve cuatro o cinco años Yo ya me acordaba y ahí mirando a mi papá aprendí a tocar acordeón a botones El acordeón mi papá, según, me contaba que lo había comprado en Argentina Era un acordeón joner De esas eran de seis bajos De seis o ocho bajos, esas eran las acordeones antiguas Es que ya la gente tampoco se dedica a eso Ya en este momento, por ejemplo, la juventud de ahora Olvidaremos, por ejemplo, actual eso Para ellos a lo mejor tampoco nunca tenían idea de lo que pudo haber sido Y tampoco quizás los mayores nunca le dijeron Que esas cosas se hacían antiguamente Entonces, también el contacto de los antiguos con los hijos Y yo creo que uno debe tener una enseñanza Una enseñanza que los papás les digan Mira, yo hacía esto, yo hacía lo otro Y esas cosas es bueno, tener, por ejemplo, convivencia con el padre, con sus hijos A mí me ha hecho el chauquino rotoso y enamorado Me gusta hablar cuenca con una abuelita la hoja Muy bien Muy buenas noches, amigos y amigas Después de cuánto tiempo está de vuelta aquí Su lindo programa de folclore y tradiciones El trabón de los pigüeles Con este video que hicimos a la memoria de un gran cultor y músico Como fue don Sergio Barriento del Chauquino Que nos dejó hace unos meses atrás Y también nosotros estos programas Y este primer programa también lo queremos dedicar junto con el Chauquino También a otras personas que también nos han dejado Ariel Lincomán, René Vidal, Ruth Lucero, Carlos San Juan, Claudio Yarsson, Lucrecia Ojeda Y varias personas que quizás no nos podemos nombrar a todos Pero vaya también un homenaje al cielo para ellos Y yo quisiera saludar ya a mi gran amiga Alejandra Teiguel Para que salude también a la gente ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Marco? Acá estábamos contentos de volver a compartir con ustedes Estos bellos viernes a horas A las ocho de la tarde Viernes ya de descanso Viernes friosos, como se dice Ya estamos ahí en estos días de veranito de San Juan Siento esperando esa fecha Así que muy, muy contentos Muy alegres de volverlos De volvernos a encontrar De volverlos a ver ustedes A escucharlos por la página Así que muy contentos Espero que sea de todo su agrado Esta segunda temporada Así que aquí estamos con mucha energía Para ponerle en estos nuevos capítulos, Marquito Así es Y bueno, vamos con lo que nos convoca entonces No se olviden Sin modo de olvidar que nuestros programas Tienen el nombre de reunión Producto del término, obviamente, mapuche Nosotros, en la primera reunión de esta temporada Nosotros nos vamos a adentrar A nuestros orígenes musicales folclóricos, Alejandra Y vamos a recordar a cantores y cantoras Del mundo campesino chilgueño ¿Qué me puedes comentar y qué le puedes comentar A la audiencia, querida Alejandra? Claro que sí Hoy nuestro título de este programa Se llama Cultores de Chiloé Legado y Semilla Qué bonito nombre, ¿cierto? Legado y Semilla Lo mismo que estaba hablando acá anteriormente Nuestro amigo Chauquino, ¿cierto? El legado a través de su familia Que decía él Como bien dice el nombre Hoy vamos a adentrarnos al mundo De los cantores campesinos Y el legado que han dejado En toda la historia musical De nuestra querida isla de Chiloé Y para comenzar con este bello capítulo Vamos a escuchar los siguientes temas El número uno es Pericona de Calen Recopilación de Amador Cárdenas A José Concepción Bamonde Más conocido como Canahue Interpretado por el Yauquil de Quellón Luego Romance de la Madre al Hijo Canción de Autoría De Rosario Huaychale Viñanco Interpretada por Morelia Yáñez Delgado Y luego como número tres El Pavo Entregada al Magisterio de Castro Por José Concepción Bamonde Canahue nuevamente En el año 1978 Interpretada también Por la agrupación Magisterio de Castro Y con esto comienza La segunda temporada Del Tragún de los Pigüeles ¡Aplausos! ¡Ajá! ¡Vaya para el cambio, equipo! ¡Aquí va! Para subir al cielo, caramba Se necesita ya ya Se necesita ya ya Una escalera larga Caramba, ya ya Cortiza ya ya Ay, ya no, ya 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 Se fue, se fue Se va Conocer a olla Y me decía Pues ahora con la muerte Caramba, ya 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 Ay, ya 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 Ay, ya 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 La cadena la vida Para bajar del cielo, caramba Para bajar del cielo, caramba Para bajar del cielo, caramba Se necesita ya 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 Se necesita ya ya Una escalera corta, caramba Y otra larga y tenga ya ya Ay, ya 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 A las binas y tenga ya ya Se fue, se fue consteado y me decía la suave con la muerte rara no me voy a llegar no me voy a llegar no se va a terminar que el día no café de aceleré café de aceleré la punta del sal me lo caras me lo caras me lo caras yo no quiero que te mueras madre linda y madre buena en mi infancia te recuerdo en la isla de mis venas no quiero que tú te enfermes bien te portaba en tu casa tus ojos me harían falta ya tus besos son mi calma tus ojos me harían falta ya tus besos son mi calma es cierto que estoy enferma cansada y con muchos años acariciando se han doblecito no importan mis pelos canos yo fui una madre soltera muy feliz de haberlo tenido India India fue para los huincas a los cuales he querido India fue para los huincas a los cuales he querido mil besos mil besos yo te brindara otros mil te regalarán para ponerlos en mi alma como la flor más preciada madre y fuiste y fuiste el buen ejemplo del invitado ser tan noble por tu raza consagrada te has sentido como un roble por tu raza consagrada te has sentido como un roble viva la novia acompaña verde ramita de luma muchos amores se tiene pero la madre es corona en el andar de la vida la madre es la mejor joya cuando el hijo sale bueno ya tiene ya su corona cuando el hijo sale bueno ya tiene ya su corona el pavo el pavo se está seando la gallina la gallina está atortando la gallina la gallina está atortando el tordo el tordo juntando espigas y la diú la diú que está haciendo harina y la diú la diú que está haciendo harina el pavo el pavo con la pava se picotea se picotea la pava no te quite que le hagan rueda que le hagan rueda se le hace el pavo si se le hace el pavo en una vuelta y otra se ha vuelto bravo se ha vuelto bravo el pavo el pavo el pavo con la pava se picotea se picotea la pava no te permite que le hagan rueda que le hagan rueda se le hace el pavo si se le hace el pavo en una vuelta y otra se ha vuelto bravo se ha vuelto bravo ahí estamos entonces con nuestros primeros ejemplos musicales de la de la segunda temporada perdón del primer capítulo de la segunda temporada y nosotros también tenemos como siempre concurso en este programa el tragundo de los piguelas así que Alejandra ¿cuál es el concurso? ¿cuál es el concurso de hoy? claro para los amigos que se están a lo mejor en su primer programa el tragundo de los piguelas nosotros siempre hemos tenido concursos con regalos de artesanía y muchas cositas bellas y siempre en nuestro concurso se trata de una adivinanza chilota así que hoy día tenemos una nueva adivinanza usted concurse y nosotros después hacemos llegar el premio ahí a las cercanías de de Castro si también se le puede hacer el el envío así que así dice la adivinanza vamos con toda la gente a concursar dice así un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto repetimos un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto muy bien entonces ¿qué es lo que tiene que hacer Alejandra entonces? como lo hemos hecho siempre las reglas de siempre las reglas de siempre tiene que mantenerse en el programa ¿cierto? cuando el programa esté esté terminando usted tiene que estar presente en el programa y ahí hacemos un sorteo virtual acá con el amigo Rubén que está detrás de cámara saludamos también a nuestro compañero que hacemos tres que trabajamos en este precioso programa y Rubén hace el sorteo y nosotros vamos nombrando si usted no estaba presente en la transmisión se le da el paso a otra persona ¿cierto? así hemos estado desde el año pasado también obviamente recordar las reglas de que comentar solamente una vez la respuesta que tiene que estar hasta el final como bien dices tú hasta el final del programa y eso y obviamente disfrutar de todo lo que es nuestro programa así que vuelvo yo a decir la adivinanza entonces un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto vuelve a repetir tú Alejandra un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto Marquito tenemos saludos por ahí lee los saludos de nuestros amigos así es nosotros queremos saludar a todos los amigos que se están conectando con nosotros queremos saludar a Berito Cárdenas a Luz Eliana Chodil a Alicia Coronado a Fortunata Cárdenas a Claudio Lerroa también Margarita Cárdenas Daisy Larcón que sobre todo nos manda un gran mensaje que dice estimados amigos reciban un cordial saludo y deseos que esta temporada sea tan efectiva y exitosa que la anterior dando el respeto y el calor que tiene y han tenido nuestros cultores chilotes mucho éxito los saludo también Hugo Torres desde Gamboa Hugo Ojeda desde Achao y María Elizabeth Guarachi y varios amigos que van a estar con nosotros también Lorena Leviñanco también Isabel Calderón Berina Aguilar profesores veo hartos profesores está muy bien esto muy bien muy bien pero no me vale decir vamos a estar con hartas personas así que agradecidos compartan también la transmisión para que lleguemos a más gente y puedan compartir con nosotros vamos a lo que nos convoca Alejandra Teiguel ya Marquito yo acá te doy el paso a ti porque ahora vienes tú estimado compañero así es así que como decíamos nosotros estábamos con la adivinanza los primeros ejemplos musicales y antes de comenzar nosotros queremos comentar dos cosas importantes una del por qué estamos nosotros haciendo los programas los viernes y no los miércoles como lo hicimos la vez anterior por unos cambios modificaciones que tienen dos compañeros como lo es el director de nuestro director Rubén Machado y Alejandra Teiguel así que eso nos impidió hacer los programas los miércoles y nos trasladamos aquí a los viernes y lo otro este capítulo va a estar acompañado de un material inédito que es un video de archivo de la peña folclórica de Castro la actual peña folclórica Coche Molina el cual nos fue facilitado por un gran amigo de este programa nuestro amigo Sixto Cuyul a quien agradecemos también a nombre del programa nosotros como dijimos al principio vamos a hablar de los cultores de Chiloé pensando también en hacerle en varios capítulos que son muchos cultores ¿no cierto Alejandra? claro que sí claro que sí claro que sí y de cómo estos cantores también fueron moldeando nuestra música folclórica popular Chilota así que Alejandra antes de que comencemos un poco a hablar de nuestros cultores cuéntame más en detalle qué es un cultor y por qué se convirtieron en personas importantes dentro del folclor musical Chilota mire según palabras de los escritos de un coven folclorista de Dalcaue Pablo Vargas desde su libro que lanzó hace un par de meses creo por ahí no más que eso él dice un cultor es una persona que cultiva y transmite un hecho folclórico y en Chiloé se le dio este nombre a los cantores y músicos campesinos como dijimos en programas anteriores estimados muchos de estos cultores aprendieron a ejecutar y a construir sus propios instrumentos aprendieron a cantar aprendieron a bailar danzas populares y a mantener los saberes y costumbres campesinas Chilota siempre por medio de la transmisión oral así muchos de nuestros entrevistados todos comentan que siempre la transmisión oral fue el medio cierto para ir compartiendo los saberes en la familia con los amigos con los vecinos ese fue el medio los elementos y contextos que se desenvolvían estos cultores eran vistos como algo muy cotidiano para la comunidad y por lo tanto nunca dimensionaron que en algún momento cierto iba a llegar la globalización que le podría arrebatar algunas de sus contumbres y tradiciones es bajo ese prisma que destacamos que a partir de los años 60 en Chiloé viajaron muchos investigadores visitaron esta isla cierto a muchos cantores y cantoras ellos vinieron a recoger material y aprender de sus saberes para llevarlos a otros contextos como el escenario las clases el aula etcétera aparte de que los gestores culturales chilotes de la década de 1980 comienzan a llevar a estos cultores por primera vez a los escenarios de peñas folclóricas y festivales costumbristas algo que antes cierto el cantor y el cultor campesino no estaba acostumbrado era su primera experiencia así llegarán a dejar un legado cultores como don Jerónimo Barría Diego Díaz José Daniel Bamonde Coche Molina Celestino Naín Felipe Yaipen entre otros uno de los cultores que vamos a conocer hoy es un cantor procedente de la localidad de Calen en la comuna de Dalcaue su nombre era José Purísimo Concepción Bamonde pero muchos lo conocimos como el querido Canahue Marcos háblanos un poquito para que la gente que no conoce a Canahue sepa de este de este gran cultor este gran amigo de Dalcaue bueno comentarles que gran parte de las biografías están tomadas de este libro andanzas marihuanzas y jodiendas del conjunto magisterio de Castro del año 93 y entre ellos también aparecen algunas biografías también de algunos cultores y ahí sacamos ideas de acá para conversar con ustedes como bien dices José Concepción Bamonde nace en San Juan de Alcaue el 23 de diciembre de 1924 se le conoció como Canahue debido a su hablar ligero y rápido músico campesino desde joven fue un gran intérprete de pavos periconas chocolates cuecas lo que le llevó a ser informante de grandes investigadores como don Héctor Pavés Gabriela Pizarro Amador Cárdenas el conjunto magisterio de Castro entre muchos otros que lo visitaron y compartieron o recogieron sus saberes también más o menos en la década de los 60 70 y ya también los años 80 él se convirtió en el director del conjunto folclórico de Calen el cual también era conformado por otros por otros integrantes también como don Abel Bamonde el cuequero de San Juan doña Ruperta Vázquez doña Peta el diacer Saldivia don Pocho don Armando Bamonde entre otros integrantes también que eran de la localidad de San Juan Calen y todos sus sectores por ahí Canahue falleció en su querido sector de Calen en el año 2004 dejando un gran legado en la música chilota y nosotros para recordar a Canahue vamos a ver una entrevista hecha a Nelson Bamonde Barría que nos hablará a fondo a los cultores de la zona de la costa de Alcagua y después de este archivo que dijimos nosotros al principio de este archivo inédito de la peña folclórica del año 1991 vamos a ver una cueca cantada por Abel Bamonde y bailada por Canahue una pericona y una cueca cantada también por Canahue esta última bailada por Los Tapados ¿qué serán Los Tapados? lo vamos a hablar en al regreso de esta tanda musical y usted lo ve aquí en el Tragún de Los Pigüeles dentro del proceso de conversar este tema nosotros conversamos de que tú tuviste mucho contacto con los cultores con los cantores campesinos me quisiera que también nos contara esa esa experiencia también contara cómo fue conocer por ejemplo ahí a a Canahue a Coche Molina por ahí también uno de los últimos cultores que tenemos de Don Abel Bamonde cuéntanos de esa experiencia bueno muchos de ellos son parientes directos míos el mismo José Concepción Bamonde conocido como Canahue era primo hermano de mi abuela así que mi papá siempre lo trató de tío igual que a los hermanos de Canahue a Don Amador que eran todos músicos en realidad esa parte de Calen San Juan Dayico Puchaurán son todos medios parientes allí y si no son parientes son compadres antiguamente antiguamente Calen fue una sola iglesia que después surgió la iglesia de San Juan después de la de San Juan surgió la de Dayico y de la de Dayico surgió la de Puchaurán y esos cuatro pueblos están encerrados entre dos ríos entre el río de Tocuegue y el río Quillaico están esos cuatro pueblos y antiguamente fue un solo casicazgo casicazgo de Calen y en esa que era antiguamente una sola comunidad como te decía ahí estaban todos emparentados entonces bueno mis padres mis padres sobre todo se creció con estos músicos en las fiestas de los campos él también fue acordeonista desde chico aprendió de ellos mismos entonces siempre los acompañó mi papá a pesar de que era el director de la escuela de Calen también era parte de los músicos que animaba las fiestas campesinas de allá de Calen y cuando en los años 80 comienzo los 80 ya los músicos empezaron a ser invitados a las peñas folclóricas a los encuentros costumbristas los músicos de Puchaurán siempre querían salir con con el director de la escuela de Puchaurán con el profesor Alvarado y los de Calen y los de San Juan querían salir con mi papá entonces ahí se juntaban siempre y a ellos les daba más seguridad andar acompañados por los profesores de la escuela sobre todo la organización y algunas cosas que la gente de campo igual teme cuando llegaba al pueblo como se dice que bonito eso bonita tarea de tu padre como pedagogo rural el profesor rural cuántas cosas hace de hecho a ellos los presentaban siempre como el conjunto de cultores de Puchaurán y como el conjunto de cultores de Calen porque ellos en realidad eran personas de la comunidad que formaron esa agrupación pero pero claro dentro de ese grupo habían bailarines habían músicos y y bueno fue esa fue mi experiencia digamos de verlos salir muchas veces los acompañé también porque para nosotros también era una novedad salir del campo para ir sobre todo a la peña de Castro a la de Chao a Ancú y también desde chico vi el interés que despertó este tema o sea desde los años 80 la televisión sobre todo comenzó a llegar a esos lugares y muchos otros investigadores así que un poco siempre tuve conciencia de esa tradición y del valor que otros le daban a esta gente entonces para mí no fue común descubrir posteriormente su valor sino que eran parientes pero a la vez yo veía que eran gente valiosa sobre todo para investigadores de otros lugares Nelson ¿a qué gente recuerdas tú de los que bailaban dentro del conjunto de Calen donde también fue por muchos años acordonista tu papá don Armando? Sí mira entre los bailarines habían casos bien extraordinarios recuerdo doña Ruperta Vázquez doña Petas y don Pocho su marido que ellos eran los que más sabían los bailes antiguos la vericona el chocolate el pavo y todavía ellos ya están fallecidos todavía en Calen está vivo don Bernardino Cárdenas don Peña que para mí es el mejor bailarín de Cueca que nunca he visto él de hecho como como chilote antiguo fue viajero y él contaba ya en esos años los 80 como en otras partes cuando él bailaba Cueca en la zona de Osorno o cuando lo hacían bailar Cueca por allá por la zona de Punta Arena que todo el mundo también lo aplaudía por lo buen bailarín que era y en Calen todos lo admirábamos a don Peña cómo bailaba la Cueca con la velocidad la energía la personalidad que tenía y mira él todavía participa como adulto mayor en estos encuentros de Cueca que organiza la Municipalidad de Curaco de Vélez allá en Chihuahua y tú como como buen tú me dijiste que eras entre Cali y San Juan tú sabes bailar Cueca tocas guitarra y eso también ¿no? y haces algo en la parte artística sí no no músico no pero de chico uno lo hacían bailar nosotros tuvimos la suerte también por allá por el año 83 por allí que Canagüe nos hizo clases cuando existió este programa del PEM y el POJ que que contrataban a la gente para sobre todo para trabajar en los caminos alguien tuvo la idea de contratar a Canagüe bajo ese mismo contrato pero en vez de mandarlo con la patra y ¿cómo se llama? y la carretilla lo mandaron a hacer unos talleres ahí en la escuela de Calen y Canagüe nos cantaba y nos hacía bailar así que no se le olvida sí fue un excelente recuerdo para la vida yo creo qué bueno qué bueno y uno los miraba a la gente el conjunto de Calen cómo lo hacía y uno en algún momento cuando le tocó bailar por allí o con un poco de trago en la fiesta uno agarra personalidad y baila por todo el año de la ciudad de la ciudad y ahí sonista se llamaba la noche y en la fiesta otra vez pero la noche es un sábado te llamaba las cosas y las cosas y la ciudad y 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 que tenemos también agradeciendo a asisto que nos facilitó este 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 lindo registro vamos con la adivinanza alejandra para continuar en esta noche siendo las veinte treinta y cuatro de este día dieciocho primer capítulo de la segunda temporada un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto, vuelvo a repetir yo un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto Alejandra, di una pista porque por ahí algo yo veo que los chilotenas le están asentando mucho acá, yo estoy viendo acá que pasa que pasa con la gente, voy a decir una sola pista tiene que ver con este elemento la respuesta escuche bien un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto, tiene que ver con este elemento salud queridos amigos por ahí Hugo Torres decía que tenía chichita caliente para el próximo viernes puede hacer llegar acá a su coleguita para que tomemos una chichita caliente saludos al colega Hugo Torres profesor de historia que está conectado también así, así que mándate tu trago y ahora te doy el paso a ti Alejandra por ahí teníamos este registro musical así que adelante Alejandra precioso el registro Apiguel sobre todo esa la parte de los tapados que bonito que bonito y en el año 90 91 que dijiste muy bello el registro yo lo estoy mirando por primera vez junto con todos nuestros auditores acá que nos están viendo bueno ahí estuvimos con Nelson Bamonde un gran saludo para Nelson muchas gracias por tu cooperación por esa linda tarde de charla por ahí ya nosotras te dijimos que te teníamos amarradito para otros programas así que muchas gracias por tu tiempo y por siempre estar compartiendo con nosotros este bello programa que lo hacemos con mucho esfuerzo con mucho corazón para todos ustedes bueno agradecemos nuevamente como dice Marcos al amigo Sicto Cuyul por prestar este registro y durante este programa vamos a ver muchas cosas de este registro cierto así que muy agradecidos de que puedan compartir este material para que todos lo podamos también compartir con nuestra familia con nuestros hijos mostrarle a los niños como bailaban estos cultores en los años 90 muy precioso el registro precioso siguiendo con este capítulo en torno a los cultores quiero comentar que otra de las comunas que cuenta con variados cultores es la comuna de Chonche tierras de ejecutantes de acortión a botones de constructores de violines por allá por Cucao cierto y de bailarines de fandangos y cielitos y en esta comuna destacamos cultores y cultoras como Juan Huequen de Guiyinco Celestino Naín de Cucao Benedicto Coliboro de Guiñiqueldo ah que se hacía llamar Guiñiqueldo Iborio Borques se hacía llamar Cuncuna de Chonche y Rómulo Águila de Vilupulli y de quien Marco nos hablará de este último cultor que tuvo como apodo Don Nono que vamos a hablar de Don Nono Marquito así es Alejandra y bueno como señalan las profesoras Marita Kreger y Sonia Alvarado del conjunto magisterio de Castro en el texto que ya mostré al inicio andanzas marihuanzas y jodiendas Don Rómulo Águila también conocido como Don Nono nació y vivió toda su vida en el sector de Vilupulli en la comuna de Chonche desde joven ha cultivado el arte de tocar el acordeón a botones o también como se le conoce en algunos sectores como el acordeón verdulera en donde jocotaba cuecas rancheras balsecitos entre otras piezas de la música popular campesina debido a sus dotes y talento como acordeonista he invitado a diversos escenarios en Castro Cortezuelo Coyaique Punta Arena Santiago y Comodoro Rivadavia en Argentina entre otros escenarios y otro dato muy importante a destacar es que Don Nono acompañó al conjunto de proyección fortúrica del Magisterio de Chonchi en la grabación de su primera producción en el año 1983 todavía no nacía yo ahí Marco cuando ya estaban grabando acá Magisterio de Chonchi su primera grabación bueno nosotros vamos a seguir viendo este bello archivo audiovisual cierto y esta vez vamos a escuchar dos preciosos temas interpretados por Don Rómulo Águila la primera la rancherita por mi cariño y una cueca y después seguimos acá con más adivinanzas premios que es la sintonía del tragún de los pigueles 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí teníamos otro bonito registro de este gran cultor de la comuna de Chonchi. Vamos a continuar entonces con este bello programa. muy bien me perdiste porque estamos en vivo y directo y me volví a perder otra ahora sí vamos con la siguiente invitada la adivinanza chica por Dios estoy de más acelerada me arrebaté de golpe estoy tomando agua nomás la adivinanza dice un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto repite Marcos un hombre está sentado en la mitad de la quebrada le larga un susto y le baila con gusto no se olviden comente una sola vez quédese hasta el final del programa y se puede ganar un lindo premio sorpresa y gentileza del programa El Tragón de los Pigüeles y nosotros estuvimos con don Rómulo Águila gran y recordado cultor de la comuna de Chonchi y ya llegando al último punto que tenemos en pauta no quisimos cerrar este primer capítulo viene a hablar de otra gran cantora que legó canciones y saberes de nuestros vocales una mujer que vino de una de las islas con una de las fiestas religiosas más importantes del sur de Chile y que plasmó su voz en tres producciones musicales Alejandra cuéntale a la audiencia detalles de la vida de nuestra querida y recordada Rosario Güey Chaleviñán bueno doña Rosario Güey Chaleviñán nació en la isla en esta gran isla de la devoción la isla de Caguay le aprovecho de dar un gran saludo y un abrazo sé que don Carlos Nimiñanco estaba conectado donde antes lo conocí como colega hace muchos años atrás en el Yera así que le envío un gran abrazo a don Carlito bueno ella nació un 10 de octubre de 1923 nace en un hogar donde se cultivaba mucho el saber popular y el canto por medio de la figura de sus padres y de su tío Valeriano Leviñanco en su adultez se traslada a vivir a Chau donde se casa con don Jeremías Leviñanco Levin en esta ciudad de la isla de Quinchao formó junto a otros vecinos hachaínos el conjunto Keknún el cual sería la base de futuros conjuntos folclóricos hachaínos como el magisterio de Quinchao Caitú y de Hachao Huenteche Telhue entre otros grupos a finales de los años 80 y comienzos de los años 90 lanza tres producciones musicales voz y tradición de Chiloé en el año 1987 1985 Del Canto y la Tradición volumen 1 en el año 1988 y Del Canto y Tradición volumen 2 en el año 1991 aquejada por una afección cardíaca Rosario Hueichas Leviñanco fallece un día martes 4 de julio del año 2000 en la ciudad de Hachao dejando un legado en el arte musical de Chiloé y por siempre recordada por todos nosotros por todas las generaciones así es Alejandra y muy interesante lo que señalas y nosotros vamos a conocer el testimonio un testimonio acerca de doña Rosario Hueicha por medio de su hijo que está conectado con nosotros hoy día don Carlos Leviñanco Hueicha que nos contó digamos muchas anécdotas quizás no podemos meter todas las anécdotas pero gran parte de las historias de doña Rosario están contadas por don Carlos y después vamos a escuchar los temas el matemático y la cueca viva el 18 de septiembre interpretados por Rosario Hueicha en la peña folclórica de Castro del año 1991 y usted siga en la compañía de el trabón de los pigüeles hijo de Rosario de Rosario Hueicha gran folclorista escultora artesana y huilliche de Chiloé que nos representó en diferentes lugares de nuestro país dando a conocer nuestra nuestra isla y su forma de vida don Carlos usted nació en Caguayo o nació en en Achao no yo nací en Achao en Achao pero mi madre como era una mujer andante en la búsqueda digamos de la de una mejor vida recorrió varios lugares pero yo mi documento y todos son registrados en Achao ella fue de Caguay su primer lugar de salida fue Quenaca después llegó Adalcaue y después de un tiempo recorrido se aposentó en el área de Pargua cuando estaban construyendo la ruta la carretera desde Pargua a Puerto Montt y ella era la maestra de cocina y le hacía comida a los los maquinitas los que manejaban las motoniveladores y después con el tiempo obviamente se volvió y nos quedamos en Achao mi mamá y ella siempre cantaba cantaba ella cantaba y cantaba en en la iglesia con las fiestas que son nazarinos y eso como todo niño que entra en los coros y esas cosas bueno al tiempo le dieron le dieron importancia por la voz que tenía especial y uno de esas personas que lo vio ahí porque como era un folclorista y recopilador de canciones también Amador Cárdenas lo lo imitó a estas aquellas bueno al tiempo se formó un grupo folclórico en Achao que fue uno de los primeros conjuntos que había que se llamaba conjunto Tengún de ahí de la población Abraham Lincoln de Achao y de ahí bueno ya se empezó a diferenciar digamos por su por el tono tan especial que tenía su voz muy buena afinación y que aún manteniendo las características de soltor chilote pero también marcaba como una diferencia distinta digamos bueno con el tiempo Rosario sacó dos cafés que lo yo lo acompañé como guitarrista y una profesora de Ancuc Varsovia Viveros que sacamos la matriz en la radio estrella del mar de Ancuc y después llevaba a a Santiago y esto se llamaba Voz y Tradición de Chiloé acá tengo el castellano si se puede apreciar ¿te aprecia bien? ya ¿te aprecia bien? entonces éstas eran eran dos cassettes ¿ya? yo tengo el uno pero como yo era muy buena gente les presté uno a a don Nelson Santana un arquitecto que tenemos aquí en esta zona nunca me lo devolvió así que ahora si sale el aire esto cada vez que me lo venga después ya con el tiempo obviamente ya con los contactos que tenía con otras personas a través del sello no sé si pasó se llamaba Sony Music antes y después pasó a hacer el CD que no me acuerdo bien pero el asunto que ahí ya se sacaron en CD la tema de estos algunos y otros nuevos ya apareció con otro tipo de instrumentos acompañados a nivel Santiago pero ahí ya lo acompañó mi hermano Víctor Hugo que para descansar él lo acompañaba y fue que lo acompañó muchas veces en todos los encuentros folclóricos de Chiloé porque la verdad que como yo como profesor no disponía de mucho tiempo con la familia igual entonces no solamente cuando llegaba a la casa y la encontramos y guitarrábamos y cantábamos en la casa pero así como actividad donde pueda estar dos o tres días o fuera era imposible para mí pero por lo menos eso lo hicimos ahí con con mi mamita Rosario en su inicio donde se estaba dando a conocer con la música y su canto que hasta vivía perdura porque ella se fue pero su canto quedó voy a estoy matemático poética cuarenta me cuota una monocera pico de la tinta puta BBC Sobre todo el típico quisiera enamorar. Por ti, oh, dulce vida, y por ti lo pego todo. Que el mundo entero se lo manda y te atrevo a continuar. Acabar de tu bebé y tu cielo a la entregarlo, recuerdo de la luna, con palos, entregué este mundo, y te he hecho como alcalde. Por ti, oh, dulce vida, y por ti lo pego todo. Que el mundo entero se lo manda y te atrevo a continuar. El matemático, poético, el histórico, marco, como geográfico, de náutico, sin cuenta de nombre pacífico, y te atrevo a enamorar. Viva el 18 de septiembre, viva la libertad, Viva el 18 de septiembre, viva la libertad, viva la chile dulce, el vino y la limona. Viva la chile dulce, el vino y la limona. Nosotros los chilenos, nos gusta bailar la cueca, porque es un gran recuerdo, la vida y la independencia. Porque es un gran recuerdo, la vida y la independencia. Viva el 18 de septiembre, viva la libertad, viva el 18 de septiembre, viva la libertad, viva la chile dulce, el vino y la limona. Viva la chile dulce, el vino y la limona. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, ahí ya estábamos apreciando este bello registro de Rosario Hueicha y la bella entrevista de don Carlos Leviñanco. Marquito, nos vamos con la respuesta en adivinanza y con los ganadores. ¿Qué te parece? Se pegó Marcos. Marcos se ha pegado en este primer programa de la segunda temporada. Bueno, estimados amigos, como bien dijeron, la gran mayoría vamos a dar la respuesta y de ahí Rubén me va a ir soplando los ganadores ahí en su tomba virtual. Entonces, esta adivinanza que era, un hombre está sentado en la mitad de la quebrada, le larga un susto y le baila con gusto. Efectivamente, la respuesta es El Molino. Ya, esta fue una recopilación que se le hizo a una abuelita que se llamaba Fidelia Barrientos de Quetalco, según los libros donde sacamos esta bella adivinanza. Así que ahora Rubén va a poner a todos los que dieron la respuesta correcta en su tomba a la virtual y me va a dictar el ganador de este premio sorpresa. Vamos a esperar ahí. ¿Me puede repetir Rubén, por favor? La ganadora me dice que es Lorena Leviñanco. No sé si estará conectada ahí la Lorena Leviñanco y que diga hola, aquí estoy. Lorena Leviñanco. Si estás ahí, Lorena, coloca aquí estoy para que sepamos que sigues conectada. Vamos a esperar un minutito entonces o si no vamos con otra persona. La idea es que cuando los nombremos ustedes dejen algún mensajito para saber que están conectadas al capítulo. Marquito, volviste, ¿no? Sí, volvimos. ¿Por qué te fuiste tan pronto, hombre? Por aquí está la Lorena. Muy bien. Un aplauso, Lorena. Ahí te haremos llegar el premio sorpresa. Muchas gracias por participar, estimada Lorena. Así es. Bueno, Alejandra, no sé si se me escucha por ahí claramente. Sí, te escucho, te escucho muy bien. Bueno, ahí estábamos con Rosario Güey, ya es cierto, y con ella hemos terminado, como yo les contaba, este primer programa de cultores. Vamos a hacer otros programas más dedicados a ellos porque nos faltan mucha gente por darles a conocer a ustedes. Y bueno, hemos llegado a este primer capítulo de la segunda temporada destacando lo importante de estos cantores, de estos maestros, de estas maestras que son cultores y que con ellos muchos aprendimos a cantar, a hacer los rasgueos, aprendimos a querer y a valorar mucho nuestra música, en este caso folclórica. Así que estamos muy agradecidos de todos estos maestros que existieron y que las nuevas generaciones los vamos a seguir conociendo. En Chiloé tenemos muchos cultores y cultoras y pensamos que para abarcar todos ellos, cierto, y nos iremos viendo en muchos capítulos más para que así conozcamos a todos los bellos varones y bellas damas que nos quedan por trabajar con ustedes. Y antes de terminar, como siempre, nosotros tenemos una parte del programa que se llama El Libro de Recomendación. Entonces acá mi compañero Marcos ahí va a dar a conocer El Libro de Recomendación o Los Libros, creo que tiene más de uno ahí para que los amigos conozcan de dónde sacamos la información y ahí puedan de repente adquirirlo. Bueno, el primer libro de recomendación de la segunda temporada del Trabón de los Pigueles es este libro que se llama Música y Danza Folclórica de Chiloé de Don Pablo Vargas López. También si tú lo puedes mostrar también claramente, también lo tienes a mano por ahí, Alejandra. Bueno, este libro relata un poco lo que son las danzas, digamos, algunos conocimientos también en torno a lo que son los orígenes en torno a nuestra danza folclórica. También hay algunos elementos importantes como la instrumentación, la danza, la vestimenta y todo lo que tiene que ver con danza a través de partituras, diseños de piso en distintas versiones que se han ido recopilando durante mucho tiempo por parte de conjuntos folclóricos, investigadores, recopiladores, etc. Dónde puede adquirir este libro tiene que hablar con Don Pablo Vargas López si tiene por ahí algún material físico para que usted pueda encontrarlo. Y si no, también lo puede buscar ahí en su biblioteca más cercana. Este libro es muy interesante, sobre todo para profesores de educación física, de música, de historia, etc. O sea, contacta con nosotros, Marco, y nosotros le damos el teléfono acá a Pablo para que se contacte con el escrito. Así es, música y danza folclórica de Chiloé, Pablo Vargas López, y también recordarles que nosotros muchas de las adivinanzas, datos, biografías, etc., también lo tenemos bajo este libro de Andanzas, Marihuanzas y Jodiendas del año 1993 del Conjunto Magistro de Castro, en la cual ustedes pueden encontrar todo lo que son los conocimientos, saberes que han recopilado los integrantes del Conjunto Magistro de Castro de ese entonces. Así que, igual, si usted lo quiere adquirir, tiene que hablar con nosotros. Nosotros le vamos a dar el número de doña Norma Uribe, que es la persona que tiene ejemplares de este libro para que usted igual lo pueda tener en sus casas. Y eso era el libro de recomendación del día de hoy. Muchas gracias, Marco, ahí por estas recomendaciones, estos bellos libros, y nosotros queremos dejarlos invitados para la próxima semana, ¿cierto? Este viernes, el próximo viernes, a las 20 horas, donde nos adentraremos a la gran fiesta chilota del mes de junio, que nosotros le hemos llamado Del Huetripantu a San Juan, una tradición invernal de Chiloé, y en donde tendremos algunos invitados musicales y muchas más conversaciones en torno al folclor, y quedan cordialmente invitados, queridos amigos, para este próximo viernes a partir de las 20 horas y 21 horas en Magallanes, ¿cierto? Porque ya ya son la... Esta hora ya van a ser las 10 de la noche. Así que están cordialmente invitados para que habremos de las pruebas de San Juan. Usted pueda compartir ahí por el chat algunas historias de entierros, de cosas que vivió, todas las vivencias personales y familiares, si las quiere compartir la otra semana, vamos a tener un momento para eso. Así que los esperamos con mucho cariño este próximo viernes a las 20 horas. Así es. Antes de despedirnos, nosotros quisiéramos agradecer a toda la gente que estuvo conectada hoy día, a nuestras familias, a nuestros amigos, a los profesores, a toda la gente que nos dedicó un espacio de su tiempo en la primera temporada que hoy día nos vuelve a dar su cariño en esta temporada, agradecerle a cada uno de ustedes, saludar también a Lorena Leviñanco que ganó este premio y nosotros nos despedimos de este primer capítulo de esta segunda temporada y recordarles también que mañana va a estar íntegro este capítulo en nuestro canal de YouTube. Síganos también en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales y nosotros nos despedimos zapatiendo una buena cueca pues Alejandra. Esta vez en compañía con el conjunto folclórico de Calen y nosotros nos vemos la próxima semana con del Huetripantu a San Juan una tradición invernal de Chiloé y con más de el Trabún de los Pigueles. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes 20 horas, 20 horas. ¿Cómo se baila la cueca en Calen? Y lo va a bailar el matrimonio formado por Don Pocho y Doña Pé una cueca. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!